Mi nombre es Fabricio Baeza, soy profesor de geografía, formo parte del departamento de geografía y bueno, quería invitarlos a conocer nuestras ofertas académicas que tienen que ver justamente con el profesorado en geografía y la licenciatura en geografía y también una tecnicatura en sistemas de información geográfica. La geografía como una ciencia social intenta justamente comprender y analizar cómo se configuran los territorios en la actualidad y para eso nosotros utilizamos distintos tipos de estrategias y metodologías. Hoy por hoy tenemos un campo laboral que implica no solamente la disciplina asociada a la educación sino también en otras áreas de estudio o de intervención. Puede ser por ejemplo el Estado a partir de políticas de ordenamiento territorial o análisis catastrales. El campo laboral de la geografía es mucho más amplio y se va construyendo día a día porque evidentemente las demandas que tienen los territorios en la actualidad hace justamente que la geografía vuelva a reformularse y aportar otros campos de conocimiento que no existían hasta el momento. Bueno, por este motivo y por muchos más los invitamos a que conozcan nuestra oferta académica, nuestras carreras, las materias que pretenden cursar y de alguna forma también conocernos como equipo de trabajo dado que involucramos no solamente a los docentes sino también a los alumnos en distintos proyectos de investigación.